Se ha vuelto normal, todo empieza a ver, luego termina mal Me puse pa' ti y no calculé cómo iba a ser el final Tú me dabas una nota pura al natural Ahora dime con quién me voy a combinar A quién le voy a hacer esa sorpresa Dime tú a quién le voy a hacer ese regalo A quién voy a sorprender llenándole la habitación de Globo Tú me cambiaste por uno que era más malo Que te dio tu banda después que te usó peor que un cuero Prefiero quedarme solo y no contigo Total, te preguntaban por mí lo que me negabas Tú me pegabas al cuerno y yo no le llegaba En ti yo confiaba, no sabía que iba a salir tan mala Ahora no creo que pueda volver contigo Aunque culpa pa' arriba y me caiga en la cara Tú sabes que nunca funciona como amigo Pero este chuki por siempre va a ser tu para Ahora no creo que pueda volver contigo Aunque culpa pa' arriba y me caiga en la cara Tú sabes que nunca funciona como amigo Pero este chuki por siempre va a ser tu para Yo voy a ser tu para, por siempre yo voy a ser tu para Tú no olvidas como te zingabas Es que yo voy a ser tu para Por siempre yo voy a ser tu para Tú gritabas cuando me la daba Es que yo voy a ser tu para Por siempre yo voy a ser tu para Para que tú y yo juntos damos Aunque tengas pajares con ninguna yo te comparo Aunque saliste mala reconozco que también fui malo A veces no estás dando caco, me de velo, de perco y de sasa Anesteseo sin encontrar consuelo Yo espero que el nuevo techo aquí se te mueva Yo sé que lo que tú me hiciste en vida tú lo pagas Ni con una especie al loco tú le llegas me dejaste una llaga en el corazón Se ha vuelto normal que tú te vayas en bacanera con ella y ella viendo por donde que va a empuñar Se ha vuelto normal que toma y te diga esa no te conviene y con ese que tú te quieres frisar Se ha vuelto normal tú en la calle entrote goceando paella y con tu mismo pana te quieres doblar Se ha vuelto normal que se vire tú estando ligado imagínate roto no sale en pura na' Se ha vuelto normal que lo que la perco se ha vuelto normal se ha vuelto normal por siempre tú para Aleto no produce y quality produce la perco la perco nunca parará tu sabes 00.0 Yo voy a ser tu para por siempre yo voy a ser tu para tú no olvidas como desengabes que yo voy a ser tu para Por siempre yo voy a ser tu para tú gritabas cuando me la daves que yo voy a ser tu para Por siempre yo voy a ser tu para te capabas pa que te chocares que yo voy a ser tu para Por siempre yo voy a ser tu para ah por siempre yo voy a ser tu para